Fanáticos del béisbol, tengan todos un cordial saludo. Tras la jornada disputada este 28 de julio, Carlos Rodón brilla con los Yankees de Nueva York sobre sus eternos rivales, los Medias Rojas de Boston. El equipo Orioles de Baltimore consigue importante triunfo que le permite seguir liderando la división este de la Liga Americana. Los resultados que ha dejado la jornada fueron los siguientes. Rayados de Tampa Bay le ganó 2 por 1 a Rojos de Cincinnati. Orioles de Baltimore ganó 8 por 6 a los Padres de San Diego. Guardianes de Cleveland derrotó 4 por 3 a Phyllis de Filadelfia. Azulejos de Toronto le ganó 7 por 3 a los Rangers de Texas. Blanqueada de Mellizos de Minnesota 5 carreras por 0 sobre los Tigres de Detroit. Bravos de Atlanta derrotó 9 carreras por 2 a los Mecs de Nueva York. Cachorros de Chicago le ganó 7 por 3 a Royals de Kansas City. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6 carreras por 2 a los Astros de Houston. Marineros le ganó 6 por 3 a Medias Blancas de Chicago. Cerveceros de Milwaukee derrotó 6 carreras por 2 a Miami Marlins. Cardenales de San Luis le ganó 4 por 3 a Nacionales de Washington. Gigantes de San Francisco derrotó 5 carreras por 4 a los Rockies de Colorado. Los Angelinos de Los Ángeles vencieron 8 por 6 a los Atléticos de Oakland. Piratas de Pittsburgh derrotó 6 por 5 a Damon Bucks de Arizona. Y Yankees de Nueva York derrotó 8 por 2 a los Medias Rojas de Boston. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en primer lugar a Orioles de Baltimore, 62 ganados, 43 perdidos para un averaje de 5-90. A un juego de diferencia aparecen los Yankees de Nueva York, 62 ganados, 45 perdidos. Medias Rojas de Boston, 55 ganados, 49 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 54 ganados, 52 perdidos. Y Azulejos de Toronto, 49 ganados, 56 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene a Guardianes de Cleveland en primer lugar, 63 ganados, 42 perdidos para un averaje de 600. Mellizos de Minnesota está con 58 ganados, 46 perdidos a 4 juegos y medio. Royals de Kansas City, 57 ganados, 49 perdidos. Tigres de Detroit, 52 ganados, 55 perdidos. Y Media Plancas de Chicago, 27 ganados, 81 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene a los Astros de Houston en primer lugar, 55 ganados, 50 perdidos para un averaje de 5-24. Marineros tiene 56 ganados, 51 perdidos. Ranger de Texas, 51 ganados, 55 perdidos. Los Angelinos de Los Ángeles, 46 ganados, 60 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 44 ganados, 64 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en el primer lugar a los Phillies de Philadelphia, 65 ganados, 40 perdidos para un averaje de 6-19. Bravos de Atlanta está a 8 juegos y medio con 56 ganados, 48 perdidos. Mecs de Nueva York, 55 ganados, 50 perdidos. Nacionales de Washington, 49 ganados, 57 perdidos. Y Miami Marlins, 39 ganados, 67 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee en primer lugar, 60 ganados, 45 perdidos para un averaje de 5-71. A seis juegos de diferencia aparece Cardenales de San Luis, 54 ganados, 51 perdidos. Piratas de Pittsburgh, 53 ganados, 52 perdidos. Cachorros de Chicago, 51 ganados, 50 perdidos. Y Rojos de Cincinnati, 50 ganados, 55 perdidos. La Liga Nacional División Oeste tiene a los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar, 63 ganados, 44 perdidos para un averaje de 5-89. A seis juegos y medio aparece Padres de San Diego, 57 ganados, 51 perdidos. Damon Bucks de Arizona, 55 ganados, 51 perdidos. Gigantes de San Francisco, 53 ganados, 55 perdidos. Y Rockies de Colorado, 38 ganados, 69 perdidos. La programación que se viene en el Béisbol de Grandes Ligas para este lunes 29 de julio incluye los siguientes encuentros. Guardianes de Cleveland enfrentará a los Tigres de Detroit. Yankees de Nueva York se medirá a los Phillies de Filadelfia. Cachorros de Chicago estará jugando ante los Rojos de Cincinnati. Marineros enfrentará al equipo Medias Rojas de Boston. Mellizos de Minnesota jugará ante los Mecs de Nueva York. Ranger de Texas se medirá a los Cardenales de San Luis. Piratas de Pittsburgh estará enfrentando a los Astros de Houston. Royal de Kansas City se enfrentará a Medias Blancas de Chicago. Bravos de Atlanta se estará enfrentando a Cerveceros de Milwaukee. Nacionales de Washington jugarán ante Damon Bucks de Arizona. Y Azulejos de Toronto jugará doble jornada ante los Orioles de Baltimore. A todos muchísimas gracias por interactuar con nosotros a través de sus comentarios. En esta ocasión te queremos preguntar tu opinión sobre tu equipo favorito para ganar esta temporada del Béisbol de Grandes Ligas 2024. Edison Serpa desde Caracas, Venezuela apoyando a Marineros y a los Mecs de Nueva York. Alberto Moreno desde Panamá apoyando a Boston y Phillies. Marco Rosado Antonio desde Oaxaca, México. Roland Box fanático fiel de los Astros. Tito Leal desde Cabimas, Venezuela. Andrés Vera dice que Boston será campeón. Jorge Antonio Núñez dice que Boston le gana a los Yankees y así fue. Gracias a todos por su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Para Talentos Sin Manos les informó Jonathan Seña y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024 te mantendremos informado.